Amazon nos sigue sorprendiendo con nuevos dispositivos Echo. Sabéis que estos dispositivos son los que llevan integrado su asistente virtual, Alexa. De esta manera, sus altavoces, denominados Echo, nos permiten, aparte de escuchar música, realizar llamadas incluso entre dispositivos, obviamente darle órdenes para que realicen actividades, para que nos dé información o bien para controlar también el resto de dispositivos preparados para ser utilizados con su asistente virtual. Uno de los últimos lanzados o presentados por Amazon es este Echo Flex, es este dispositivo que estáis viendo aquí y que se diferencia principalmente del resto de altavoces, digamos, de la gama, en que está pensado para colocarse directamente sobre un enchufe. Si no tenemos un sitio donde colocar un Echo Show, un Echo Dot y lo que buscamos es un dispositivo barato y sobre todo que tenga movilidad, este Echo Flex es una de las soluciones más factibles porque, tal como lo estoy viendo ahora mismo, a mí me recuerda mucho a estos aparatitos para los mosquitos, para matar los mosquitos que se colocan directamente en el enchufe porque llevan un botecito en la parte inferior del producto químico. Bueno, pues esto es muy similar. En la parte trasera va el enchufe directo a la luz y nosotros lo colocaremos. Lo podemos colocar, por ejemplo, en un pasillo, lo podemos colocar en la cocina o incluso en el baño cuando, bueno, pues a lo mejor vamos a ducharnos, pues lo quitamos de donde está, lo colocamos en la ducha para escuchar música o lo que sea y luego nos lo volvemos a hallar. Entonces, bueno, pues hoy os vamos a hablar, os vamos a hacer este análisis del Echo Flex y además de este otro aparato que es el Smart Night Light que es un equipo que se acopla directamente bajo el propio Echo Flex ya que lleva incorporado un puerto USB, digamos, multifunción. Nos va a permitir cargar, por ejemplo, teléfonos, baterías y además añadir estos pequeños módulos que están diseñados específicamente para el Echo Flex. Aquí tenemos esta luz, pero se le puede añadir otro tipo de equipos. Por ejemplo, también podríamos añadir sensores de movimiento. Así que sin más, pasamos a este análisis del Echo Flex. Como siempre, lo primero es pasar al unboxing. Vamos a retirar la pequeña, pequeño adhesivo que lleva en la parte trasera. La verdad es que es un dispositivo que al principio quizás puedes decir, bueno, pero qué utilidad le puedo encontrar. Pero luego al final, bueno, pues como os he dicho, al tener esa movilidad nos va a permitir llevárnoslo a cualquier estancia de la casa. Los otros Echos, pues al final llevan su cargador, su propio cargador, cable cargador y tienes que andar desconectándolo de la corriente. De esta manera, nuestro Echo Flex lo quitamos de un enchufe y nos lo llevamos a otro. Bueno, bueno, levantamos las solapas y bueno, en primer lugar tenemos aquí, pues como siempre, los manuales de instrucciones y nos indican, bueno, pues qué sería, dónde estarían los leds, los botones de función, dónde estaría el altavoz, en la parte inferior, dónde estaría el USB y bueno, pues también el manual de garantías y avisos legales. Y luego después, bueno, pues aquí estaría nuestro Echo Flex y bueno, en la caja no debería haber más porque como no lleva alimentador de corriente, bueno, pues no debería haber más cosas en la caja. Aquí lo tenemos, vamos a retirar esta pequeña pegatina que lleva por esta parte. Y así ya la podemos ver en todo su esplendor. Bueno, ya vamos a quitar el plastiquillo. Y bueno, pues aquí tenemos este Echo Flex. Lo primero que vemos, bueno, pues en el frontal, tenemos en la parte superior este led, que es muy similar al led o a la funcionalidad de los otros leds de los diferentes ecos. Nos van a dar información de si está en modo de espera. Si vemos que va cambiando de color, está de diferentes tonos de azul, pues está realizando la búsqueda de ablación que le hayamos ordenado. Y por ejemplo, si lo tenemos en color rojo, pues por ejemplo, tenemos un problema de conectividad o incluso si aparece de color amarillo, por ejemplo, es que tengamos una notificación. Hemos realizado, por ejemplo, un pedido a Amazon y la notificación de que nos va a llegar ese pedido, bueno, pues nos la mostraría el dispositivo. Pero justo en los dos laterales del led tenemos estos dos micrófonos, son los que nos van a capturar nuestras órdenes. Tenemos aquí un botón de función, si lo pulsamos en vez de decir la palabra clave Alexa o la que tengamos definida, de las tres que admite, bueno, pues realizaremos la función. Y este sería el botón que controlaría el micrófono. Si lo pulsamos, se pondría en color rojo el pilotito también y podremos estar seguros de que los micrófonos no van a capturar ningún tipo de audio. Y luego en la parte inferior, bueno, pues estas dos ranuras que vemos serían la del altavoz del dispositivo. Pero hay que tener en cuenta que este eco no está pensado, por ejemplo, para reproducir contenido multimedia como si lo están hecho o si lo tienen en mayor medida desde el eco dot hacia el resto de dispositivos eco. Vamos a reproducir contenido multimedia si queremos, pero este pequeño altavoz, pues os podéis imaginar que la calidad que nos va a dar no va a ser muy buena. Está sobre todo pensado para esas notificaciones, para recibir las instrucciones de las órdenes que nosotros le demos o los mensajes que nos tenga que dar Alexa. En la parte superior no tenemos nada, en la parte trasera pues tenemos el enchufe, colocaremos nuestro eco en la pared y en la parte inferior pues estaría lo que os he comentado. Tenemos un puerto USB que si le conectamos un cable de alimentación de cualquier dispositivo pues lo va a cargar y si no pues podemos colocarle estos pequeños módulos que podemos encontrar también en Amazon y que nos van a complementar las funcionalidades de nuestro eco flex. Así que, bueno, una vez hemos visto este y antes de configurarlo vamos a, bueno, pues ya echarle un vistacillo a esta Smart Night Light. ¿Esta lámpara qué función tiene? Bueno, pues sobre todo va a ir en la parte inferior y nos va a dar una luz muy potente, pero por ejemplo por la noche pues con un piloto pues para iluminar lo suficiente para no chocarnos con las cosas. Entonces, obviamente la vamos a poder controlar con Alexa, eso sí, vamos a poder encender o la vamos a poder apagar. Igualmente vamos a retirar la pequeña pestañita plástica para poder abrirlo y, bueno, pues tampoco deberían haber muchas cosas en la caja. Tenemos un pequeño manual de instrucciones, bueno, en este caso es un panfleto, más que un manual es un pequeño panfleto que nos indica, bueno, pues tenemos aquí la conexión USB, el sensor de luz, o sea, tiene un sensor de luz, pues mejor porque esto nos va a permitir probablemente que se active o desactive en función de la luminosidad de la sala. O sea, si hay luz, pues mantendrá apagada y si estamos a oscuras, pues se encenderá el piloto y también nos comenta aquí LED, que obviamente es esta parte que es la que nos va a iluminar o nos va a dar propiamente la función de iluminación. Bueno, a los otros días las dejo aquí y luego le echo un vistacillo para ver cómo funciona y, bueno, la verdad es que poco más vamos a poder, encontramos en esta Smart Light o Smart Night Light para complemento de nuestro EcoFlex. Bueno, como sabéis, una de las cosas que más me gusta en mis vídeos es enseñaros paso a paso cómo funcionan, cómo se configuran los dispositivos que analizo, porque al final, si no, luego vais a tener lío, no vais a saber hacerlo, os pueden dar problemas. Así que, como siempre, lo que voy a hacer es conectar el EcoFlex al enchufe, este enchufe que he puesto aquí de tres enchufe, vamos, un ladrón de tres enchufes y, posteriormente, voy a configurarlo con la aplicación de Alexa. Y luego, posteriormente, también ya configuraré el Smart Night Light. Así que, lo primero que voy a hacer es conectarlo a la corriente eléctrica y ponerlo así para que lo veamos todos. Yo creo que así lo podéis ver bien, ¿vale? Bueno, como veis, ya se ha encendido el piloto de color azul, comienza a parpadear, vamos a dejarlo que se inicialice y, bueno, quizás nos dé alguna instrucción también de voz cuando realice el proceso. Vamos a darle un poquito de margen. Mientras tanto, yo voy a ir entrando a la aplicación de Alexa. Ya la tenemos aquí. Bueno. Efectivamente, ahora está de color naranja, va cambiando tono amarillento a color naranja. Y vamos a esperar las instrucciones. Comienza como todos los ecos, nos da informaciones en varios idiomas. Y ya me imagino que ya en castellano. Primero italiado. Bueno, ya nos ha dado todas las instrucciones en los diferentes idiomas y ahora pasaremos a la configuración. Y sigue parpadeando de color anaranjado amarillento, aunque en la grabación yo creo que lo estáis viendo con un color tirando azulado. Pero bueno, realmente es un color amarillento. Así que yo ya estoy con la aplicación de Alexa. Me voy al menú superior. Añadir dispositivos. Vamos a añadir un dispositivo Amazon Echo. Y del desplegable, pues vamos a buscar nuestro EcoFlex. Está en la parte inferior. Lo seleccionamos. Y bueno, pues nos comenta. El dispositivo EcoFlex está conectado y muestra una luz naranja. Efectivamente, parpadea de color naranja. Así que vamos a decir que sí. Dice, usa el modo manual para conectar el dispositivo Eco al Wi-Fi. Lamentablemente, o no, lamentamos que tengas problemas para conectar el dispositivo Eco. Selecciona configuración manual para continuar con la configuración. Lo voy a intentar de nuevo porque no sé por qué no me lo ha reconocido. Vamos a hacerlo otra vez. Vale, ahora está intentando conectarse. Antes no sé por qué lo ha hecho demasiado barrio. Bueno. Si os dais cuenta, aquí me está apareciendo la lista de redes Wi-Fi al alcance de mi smartphone. Pero os puede ocurrir que en vuestro teléfono os aparezca un cartel como este. Porque el teléfono se conecta a la Wi-Fi que está creando una pequeña red propietaria o ad hoc, el dispositivo Eco. Os puede salir un mensaje diciendo que la Wi-Fi a la que os habéis conectado, o sea, la del propio Eco, no tiene conexión a internet. ¿Deseis conectaros o desconectaros? Omitir ese aviso y decirle que conectar, ¿vale? Que os deje conectar porque si no, no configuraremos nuestro dispositivo, ¿vale? Luego ya el teléfono le va a pasar la información de las Wi-Fi accesibles a él y este ya se va a conectar a nuestra propia Wi-Fi. Pero recordad, si os sale este aviso de que no tiene conexión a internet, da igual. Marca conectar. Nos conectamos y ahora lo que tenemos que enviarle a nuestro EcoFlex es la configuración de nuestra Wi-Fi. Podéis detectar tanto redes Wi-Fi 5G como 2.4G. Si en vuestra casa la cobertura o hay unas distancias muy grandes, quizás sea recomendable que utilicéis una red con banda de frecuencia 2.4G, ¿vale? Más que la de 5. La de 5 tiene menor, digamos, tasa de poder atravesar los diferentes muros y quizás en las últimas habitaciones de la casa no tengáis cobertura o llegue... Bueno, así que yo en principio voy a seleccionar esta, que en la habitación donde estoy debería tener un poquito más de cobertura. Dice preparando el dispositivo EcoFlex, ahora mandará la información al EcoFlex y cuando finalice pues nos debería avisar también. Sigue parpadeando de color amarillento, anaranjado, ¿vale? Aunque aquí la grabación sale más como... yo lo veo más como azulado, ¿vale? Pero sigue estando el modo amarillento. Parpadear un poquito más rápido, eso sí, porque ya está recibiendo la información. Y aquí nos dice que está... que esperemos mientras conectamos al dispositivo EcoFlex a internet. O sea, mientras le envía la información de la Wi-Fi. Vamos a esperar un poquito más. Tenemos aquí una barra de progreso en la parte inferior de la aplicación. Ya está un poquito más del 50%. Está aproximadamente ya el 75%. Bueno, pues ya ha terminado. Ahora sí que ha cambiado a color azul. Nos ha avisado con una pequeña melodía. ¿Veis? Bueno, ya nos ha avisado también mediante la voz Alexa que ya el eco está listo. Y en el smartphone nos aparece el dispositivo EcoFlex. Ya está conectado. Continuar. Vamos a continuar. Y bueno, pues como siempre, ahora nos pregunta en qué habitación lo queremos localizar de la casa. Esto no es obligatorio. Esto es un poco más para que podamos repartirlos por las diferentes habitaciones. Y luego a la hora de establecer las rutinas, pues nos sea más fácil programar unas u otras en función de dicha localización. Yo en principio este lo voy a poner... En el recibidor. Porque quiero que me, bueno, me alumbre el paso del salón, del resto de la casa a las habitaciones. Entonces, como no tengo aquí un distribuidor, por ejemplo... Voy a crear uno nuevo que se llame distribuidor. ¿Vale? Voy a continuar. Y a partir de aquí yo creo que ya sí estaría finalizado todo el proceso de configuración. Volveremos ya al home de la aplicación de Alexa. Y de hecho ya veis que detecta que digamos la palabra. Y ya tenemos aquí el escritorio de nuestro teléfono. De hecho, podemos ya preguntarle cualquier cosa. Alexa, ¿qué temperatura hace? En este momento hace 11 grados Celsius. Esta noche se esperan mínimas de 11 grados. Bueno, lo que no controlo es si no tiene control de volumen. No sé si lo podemos hacer a través de la aplicación. Vamos a irnos a nuestro dispositivo Ecoflex. Lo vamos a seleccionar. Buscamos de la lista. Aquí tenemos Ecoflex. Y sí, podemos controlar el volumen directamente desde la aplicación. Entonces, por ejemplo, Alexa reproduce música. Reproduzco las canciones que más sueles escuchar. Para no descolgarme, sigue diciéndome lo que te gusta. A ver, es que esto no me suena, pero bueno. ¿Veis? Podemos bajar el volumen desde nuestra aplicación. ¿Veis? O podemos subirlo al máximo, como estaría ahora. Alexa, para. Alexa, para. Bueno, tened en cuenta que no está muy optimizado. Para reproducción de audio y darle comandos. Entonces, bueno. Puede ser que a veces le cueste un poquito más entendernos. Como he visto, bueno. Tampoco suena tan mal. Pero, bueno. Pues la calidad del audio no es tan buena como el resto de dispositivos Eco. Como os he comentado. Este botón nos va a permitir darle un comando directamente. Entendido. Y este botón lo que hace es que activa el micrófono. Por mucho que ahora digamos Alexa. Alexa. Hola Alexa. Bueno. Pues no nos entiende. Porque tenemos puesto el mute. Del micrófono. Y ahora. Bueno. Pues una vez que ya hemos visto. ¿Cómo funciona nuestro EcoFlex? Lo que voy a hacer es conectar el. Bueno. Pues esta Smart Night Light. Que acompaña en este caso a este EcoFlex. Que nos han mandado los chicos de Amazon. Voy a buscar la posición del USB. Esto iría así de esta manera. Y directamente pues voy a conectar. A ver qué ocurre. Bueno. Por lo pronto ocurre algo similar a lo que es el Eco. Ha empezado a parpadear de color. Contrado sexta luz. Para controlar esta luz. Día paga sexta luz. Bueno. Pues la verdad es que la configuración la ha hecho todo automático. Ha parpadeado de color azul. Luego ha pasado amarillo. Y Alexa lo ha detectado. De hecho en la aplicación de Alexa. No sé si habéis visto un banner que ha aparecido. Que ha detectado una nueva luz. Como tengo varias luces. Pues en este caso la ha numerado con el número 6. ¿Vale? La ha dicho sexta luz. Y nos ha dicho también por voz. Que podemos digamos. Controlarla con ese nombre. Obviamente nosotros podemos cambiar el nombre de la lámpara. De hecho yo me voy a la lámpara ahora mismo. Si me voy a luces. Buscamos la sexta luz. Y le podemos cambiar el nombre. Para controlarla de una manera pues un poquito más sencilla. A ver si me la encuentro por aquí. Luces, comedor, quinta luz. Lámpara de despacho, salón, despacho. A ver si. ¿Dónde está? ¿Dónde estaría? Vamos a ver todos los dispositivos. Es que tengo muchos y. A ver. Cuarta luz. A ver si encuentro la sexta luz. Una luz. Tercera luz. Pues no la veo ahora mismo. A lo mejor tengo que entrar al propio. Al propio flex. Codot, lámpara de despacho, acondicionado. Voy a buscar el flex. Aquí ecoflex de Sonia. Y. Vamos a ver. Mando hecho. Enlazar gadget. Emparejar altavoces. O sea, podemos. Pues por ejemplo. Podemos establecer mediante bluetooth. Podemos emparejarlo con unos altavoces bluetooth. Y podríamos controlar el audio. Y reproducir de mejor. De manera más fideligna el audio. ¿Vale? Ya que este altavoz no es muy bueno. Podríamos hacerlo con unos altavoces externos. O sea, que eso está. Está bastante bien. Y vamos a ver si encuentro. La configuración de. De la sexta luz. Bueno. Voy a encenderla. Que sepáis que se le puede cambiar el nombre. ¿Vale? Ahora mismo no encuentro en este momento el nombre. Pero. Se puede cambiar. Alexa. Enciende sexta luz. Bueno. Pues tenemos aquí. La luz ya encendida. Aunque la grabación. Yo creo que la estáis viendo como un. Color blanco. Realmente es un tono amarillento anaranjado. Imagino que se puede cambiar. El tono de la luz. Porque antes le he visto de color azul. Alexa. Pon sexta luz. Azul. ¿Veis? Ha cambiado de color. Alexa. Pon sexta luz. Verde. Bueno. Como veis tenemos un led multicolor. Vamos a poder elegir la tonalidad. De la luz que nos va a mostrar la lámpara. De hecho no sé si me dejará mostrar. Alexa. Pon arcoiris en sexta luz. La luz viaja en el vacío a una velocidad de 299 millones. Alexa. Para. Aquí han tenido otra cosa. Alexa. Pon de colores sexta luz. Lo siento. No he encontrado ningún dispositivo llamado luz. Esto me lo he inventado yo así sobre la marcha. Entonces puede ser que le pueda hacer un modo multicolor que vaya cambiando. Pero si no. También podemos hacer rutinas para que por ejemplo por la mañana esté de un color y por la noche de otra. ¿Vale? Alexa. Apagas esta luz. Pues de esta manera ya podemos apagar la luz y como cualquier otro dispositivo inteligente vamos a poder realizar esas rutinas, esas acciones encadenadas en función de diferentes eventos. ¿Vale? Pues si se abre la puerta de la casa que se encienda la luz. A una determinadora que se encienda un color, que se apague. Tenemos aquí el sensor este que os he dicho. A ver si tapándolo se enciende la luz o no. No sé si detecta que luego quizás se dé demasiada luz y aún así lo ilumina. ¿Vale? Porque este sensor de luz como que está situado en la parte lateral probablemente detecte también si hay más oscuridad o no y podamos programar nuestra lámpara. Bueno, ya me apareció la sexta luz, ¿vale? No se había actualizado la aplicación, le he dado a refresh y ya me apareció aquí la sexta luz. Si pulsamos sobre ella en la aplicación, bueno, podemos encenderla también y apagarla. Podemos también variar la potencia del LED desde apagarla hasta un poquito más fuerte o menos fuerte. Y también podemos administrar el color del LED, del blanco, rojo, carmesí, naranja, mostaza, amarillo, verde, pasando por azul, púrpura. Podemos ir variando los colores que queremos que nos muestre nuestra lámpara. Y por supuesto, lo que os he comentado, en la parte inferior también nos aparece crear rutina. Y aquí lo que podemos hacer es crear diferentes rutinas que disparen eventos. Pues aquí, a partir de una palabra que le digamos, que detecte si se abre el sensor de la puerta. La verdad es que las posibilidades son inmensas las que tenemos jugando con todos esos dispositivos electrónicos que tenemos por la casa repartidos y sobre todo con nuestros diferentes ecos. Bueno, vamos a ir finalizando el análisis de este nuevo dispositivo, de este EcoFlex. Voy a aclararos un par de detalles que he podido ver con un poquito más de tranquilidad. Para eso sirve el poder servir los manuales. Y os voy a comentar, por un lado, tenemos el sensor de luz que tiene la lámpara y luego tenemos este conector que vemos aquí, que no lo había visto en el unboxing, que es un jack de 3.5. Nos va a permitir, por un lado, conectar mediante Bluetooth un altavoz para que el audio llegue de mejor manera, no solamente con el altavoz integrado, sino con el del altavoz que podemos conectar mediante Bluetooth o bien podemos también conectar un altavoz mediante un cable jack de 3.5. Deciros que, según las instrucciones, si utilizamos un altavoz inalámbrico Bluetooth, pues deberíamos de tenerlo a una distancia mínima de un metro aproximadamente, ¿vale? Sobre todo yo me imagino que es para que si estamos reproduciendo contenido, ese sonido no influya en la escucha de nuestro Ecoflex. En el caso de utilizar un altavoz con, bueno, con un cable de extensión de jack de 3.5, bueno, pues el altavoz no dice que lo tengamos a una distancia mínima de un metro y medio aproximadamente. O sea, de un metro y medio, bueno, pues hasta un poco más, hasta donde nos llegue el cable de ese altavoz. Pero la distancia mínima sería un metro y medio. Lo mismo, imagino que es para no interferir el audio que nos emite el altavoz con la captura del audio de los micrófonos. Y luego la otra cosa que os quería comentar respecto a esta luz, a esta Smart Night Light, es que cuando la conectamos a nuestro Ecoflex, automáticamente se configura y se pone en modo automático. ¿Qué significa? Que cuando detecte que no hay luz ambiente, se va a encender la lámpara y cuando detecte que hay luz, se va a ir apagando. Si utilizamos la aplicación en el smartphone, apagamos la luz, la encendemos, cambiamos los colores, ese modo automático se va a desactivar durante 12 horas y significará que la luz no se va a encender de manera automática. La controlaremos mediante las rutinas o mediante, bueno, directamente la aplicación. Para pasar esas 12 horas, si no la modificamos, volverá a pasar al modo automático para funcionar como una luz de noche, para iluminarlos en esa pequeña zona. No está pensada para dar una luz como cualquier lámpara, sino que es más bien una luz de acompañamiento para una habitación de los niños, para que no se asusten, o por un pasillo que nos dé lo justo de luz para no tropezarnos con las cosas. Entonces, recordad, si la configuramos con la aplicación o la controlamos, va a dejar de estar en modo automático. Si desenchufamos y volvemos a enchufar, vuelve a estar en ese modo automático que detecta la luz y hace que se encienda o se apague. Y hasta aquí, bueno, pues este análisis del Ecoflex más la Smart Night Light. Si veis este vídeo durante estos días del Black Friday 2019, tenemos todavía el viernes completo y, bueno, pues estamos sábado, domingo y el lunes que nos verá con el Cyber Monday, bueno, deciros que vamos a conseguir esta lámpara, o sea, lo que es el Ecoflex, creo que la lámpara no iría incluida en el precio, no va incluida en el precio, sino el propio dispositivo Ecoflex, lo tenemos en 19,90 euros. Ahora mismo es el Eco más barato junto con el Eco Input. El Eco Input, os dejo aquí en la parte superior el enlace al análisis, es un pequeño disco que no lleva ni siquiera altavoz, muy planito, parece un posavasos o un cargador inalámbrico y lo que nos va a dar es toda la lógica de un Eco y solamente necesitaremos conectar un altavoz externo mediante Bluetooth o mediante cable para utilizar las funcionalidades de audio. Entonces, deciros que este Ecoflex y el Eco Input los vamos a encontrar durante estos días del Black Friday por 19,90. A partir de ahí, por ejemplo, por 22 euros tenemos el Ecodot y podemos ir subiendo en la escala de equipos Ecos. Pero la verdad es que si queréis alentraros en este mundillo de los dispositivos Alexa, no queréis gastar mucho dinero porque queréis ver cómo funciona y tampoco lo que es la calidad, por ejemplo, del audio no es vuestra prioridad, podéis comenzar con este Ecoflex, que además lo vais a poder mover de habitación en habitación, por lo que os he comentado, lo desenchufáis, lo enchufáis en la otra y ya está. O bien también podéis comenzar con el Ecodot, que bueno, pues tampoco es mucho más grande, es una cosita así aproximadamente. También os dejo por aquí el enlace al vídeo del análisis y bueno, pues es también bastante portátil dentro de lo que cabe. Eso sí, lleva un pequeño transformador y un cable que bueno, es un poquito más incómodo de uso que este Ecoflex. Y nada más, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo, sobre todo también espero que os haya sido útil. Yo siempre lo digo, mis vídeos quizás a veces están un poco largos, pero me gusta tratar de explicaros todo de la mejor manera, con pelos y con señales para que os sea luego mucho más fácil la configuración de dichos equipos. Obviamente si puedo y tenéis alguna duda, trataré también de resolverla si me la dejáis en la zona de los comentarios de vídeo. Lo dicho, si os ha gustado, os animo a que le deis un like, que os suscribáis al canal según no lo habéis hecho, recordad marcar la campanita para que os llegue la notificación de esos nuevos vídeos que vayamos subiendo y por supuesto si nos lo compartís en los vídeos y el canal con amigos, con familiares o en vuestras redes sociales, pues muchísimo mejor porque así nos irán conociendo más personas. Como siempre, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!